No espero en absoluto que esa investidura salga adelante. Desde el día siguiente a las elecciones todos sabíamos que la aritmética política no ofrecía posibilidades al señor Feijó. No tanto porque le faltaran cuatro escaños, sino por todo lo que le restaba el acuerdo con Vox. A mí me da la sensación de que la cuestión que maneja el PP, si yo no tengo posibilidad de gobernar, impugno el sistema. Voy a intentar como impugno esto hasta que gane yo. Y bueno, eso dice muy poco en favor del compromiso democrático de un partido que debe ser de Estado y que así lo ha sido durante mucho tiempo. Venimos de que te vote chapote, pasamos a derogar el chanchismo y ahora nos vemos en la impugnación preventiva de una supuesta amnistía que todavía no conocemos que se vaya ni siquiera a materializar. España lleva rompiéndose según estos señores toda la vida y no se ha roto nunca. Además, fijaros, en los momentos en los que mayor crisis territorial ha habido ha sido con gobiernos del PP. Pero poner siempre permanentemente el foco es como la predicción autocumplida. Parece que es lo que quieren para tener un sistema de conflicto. No digo solo el Partido Popular, digo en general la derecha económica, mediática. Yo creo que es que a nadie le interesa una repetición electoral, digo, del bloque político que representaría Sánchez en una investidura. Le interesa al Partido Popular porque ha tenido unos resultados mucho peores de lo esperado, porque directamente no puede gobernar y no puede gobernar porque lo que siga asumiendo las políticas de la extrema derecha no es tanto lo que pueda sumar sino lo que va a restar, que va a restar a una mayoría social que no quiere retrocesos. En la casa común de todos, en el Congreso de los Diputados, resulta que las personas, diputadas y diputados, no podían expresarse en su propia lengua de cuna. Y eso me parece que es un retraso democrático que no tiene tampoco parangón. Yo creo que esto es importante para vincular además a los ciudadanos con la política y con sus propios representantes. Todo lo que sea riqueza cultural, ahí me parece bien. Yo soy constitucionalista pero hay referentes mucho más capacitados que yo y está acreditado que se puede ejercer. Porque además tenemos un bagaje constitucional de aplicación de amnistías, no desde el alce 78 sino de antes, y en países perfectamente democráticos de nuestro entorno como Francia se ha aplicado recientemente, o Portugal. O sea que ahí no hay ningún problema. La amnistía es un instrumento al servicio de la política. Decía Azaña, paz, piedad y perdón. Y yo creo, yo me quedo más con el concepto de paz. Creo que el punitivismo no arregla nada. Creo que estos ex líderes se han quedado fuera de lo que es la evolución del Partido Socialista, obviamente. Y voy a ir más allá, me parece desleal. Lo refresco con palabras de Rubalcaba, que expresaba muy bien cómo uno, si ya no está de acuerdo con el partido en el que está, y no es capaz de asumir las posiciones mayoritarias ni las reglas dadas a sí mismo, lo mejor que puede hacer es marcharse. Yo creo que son absolutamente desleales y que deberían decir claramente que están fuera y salirse. Si tendremos que valorar, no las declaraciones, porque forman parte de la liturgia de llegar a acuerdos. Y cada uno expresa muchas veces, expresa para su propio público o expresa para tirar un poco de la cuerda, para tensar los procesos de la negociación. Y en ese sentido las valoro, no le doy mayor importancia. Hasta ese momento es la liturgia política, el teatrillo y el proceso de negociación.